Y seguimos en este Hoy es tu día para los oyentes que se hayan olvidado ya de la voz de Javier Carela. Decirles que no se preocupen, que sigue con nosotros, aunque lleva dos o tres semanas sin pasar por nuestro programa. Y decirles que a partir de ahora será todos los martes, cuando esté con nosotros. Será nuestra sección habitual de Rincón Verde. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No os vais a librar de mí tan fácilmente. Bueno, Javier, hoy se supone que es el Día Mundial del Medio Ambiente o de la Naturaleza. Sí, y la verdad es que esta mañana cuando me has llamado y has dicho, que quedamos para la una y tal, vamos a preparar el programa. Sí, acuérdate de que hoy es el Día Mundial de la Naturaleza. Y digo, oye, pues me has pillado porque no tenía ni idea. Yo voy a mi cosa muchas veces y a veces no están lo suficientemente publicitadas estas cosas. Y tú me has demostrado que de verdad eres una profesional, estás al día, bien informada. Y entonces, bueno, pues yo digo, pues me voy a ver qué pasa con esto del Día de la Naturaleza, del Día del Medio Ambiente y demás, ¿no? Y además, otra reflexión que he hecho, recuerdo ahora, es, digo, oye, ¿cómo pasa el tiempo? Porque yo recuerdo perfectamente que el año pasado hablamos un día del Día Mundial del Medio Ambiente. Es que sería el Día del Árbol, posiblemente. No lo sé, la verdad, yo creo que era el Día Mundial del Medio Ambiente. Y dije, si se hace parece hace cuatro días, qué rápido ha pasado. Total, que me he empezado a informar y demás. He visitado como internet, internet, que dicen algunos, y ¿qué me localizó? Pues una página en la que salen un montón de días que tienen que ver con el medio ambiente. Y casi me ha dado un poco de risa. O sea, porque el Día Mundial del Medio Ambiente 2015 en España es el 5 del 6, el 5 de junio del 2015. El año pasado he recuperado los datos que dispongo yo de las, como preparo los programas y demás, y era el 6 de junio también. Entonces, claro, pues no, pues se ha cortado un poco el año. Por eso yo recordaba que había, digo, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, ha pasado el tiempo, pero no tan rápido. Pero aquí viene la risa. He encontrado una página en la que nada menos que he localizado, pues un montón de días mundiales del medio ambiente. Y todos tienen su importancia. Y no digo yo que no sean importantes, al revés. Todos los días debería de ser el Día Mundial del Medio Ambiente, porque el medio ambiente es una cosa importantísima para todos nosotros. Pero te leo. El 26 de enero del 2015, o el 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. El 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. El 3 de febrero, el 3 de hoy, precisamente, el 3 de marzo, el Día Mundial de la Naturaleza. El 7 de marzo, el Día del Campo. El 23 de marzo, el Día Internacional de los Bosques. El 29 de marzo, la Hora del Planeta. El 24 de abril, el Día Internacional de la Madre Tierra. El 15 de mayo, el Día Internacional del Clima. El 21 de mayo, el Día Europeo de la Naturaleza. Si tuviésemos que celebrar todos esos días... Sí, sí, y sigo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 del 6 de este año, y Día Mundial del Hábitat. Bueno, me he quedado sorprendidísimo. Yo no sé, la reflexión es que está muy bien esto de que celebremos tanto el medio ambiente y de que sea una cosa, en apariencia, tan importante para todos. Pero no sé si no deberíamos aunar un poquito más los esfuerzos y ponernos de acuerdo, porque no sé yo. Vamos a hablar del de hoy, del que toca hoy. El de hoy es el Día Mundial de la Naturaleza, que lo organiza la ONU, las Naciones Unidas, y de hecho he rescatado de esta página de las Naciones Unidas la frase que ha pronunciado el subsecretario general, Banquimón, y la voy a leer. Bueno, la verdad es que es una frase un poco, a mí no me ha acabado de enganchar, voy más por lo poético en este tipo de días, yo creo que tenemos que enganchar más por lo emotivo y ha sido un poco demasiado práctico. Leo, tomar en serio los delitos contra la vida silvestre significa obtener el apoyo de todos los sectores de la sociedad, que intervienen en la elaboración y el consumo de productos derivados de la fauna y flora silvestres, muy utilizados como medicinas, alimentos, material de construcción, mobiliario, cosméticos, prendas de vestir y accesorios. Bueno, pues esa es la frase del Día Mundial de la Naturaleza en la ONU, yo me gustaría un poco hacer hincapié en cosas no tan, bueno, un poco más de poesía en lo que respecta, yo me quedo más con el disfrute de la naturaleza, con el Día de la Naturaleza, que además es muy bonito, porque hay del hábitat, hemos leído de la red natura, de la acción del clima, de la madre tierra, pero en definitiva todo es naturaleza y el Día de la Naturaleza, cuando uno piensa en el medio ambiente que tenemos, en los bichos, en las plantas, que es lo que a mí me gusta tanto, pues piensa en la naturaleza con toda su diversidad y con lo maravilloso de esta biodiversidad. La naturaleza, señores, es maravillosa, tenemos un planeta muy diverso, es un planeta fascinante y, por ejemplo, ha incluido unos datos para traer hoy, lo mío que es la botánica, te he traído un fichero con las plantas que tengo yo recopiladas del término municipal, que son 992 plantas en el término municipal de Alcañez. Aquí solamente. Eso, digamos, enlazando con lo que a mí me fascina de la naturaleza, que es la biodiversidad, lo diversa, lo impresionante que es, lo maravillosa, porque en Aragón, 3.398 plantas distintas, catalogadas según los archivos del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Jaca, en el Instituto Piedadico de Ecología, 3.398, casi 3.400 plantas distintas. En la provincia de Teruel tenemos unas aproximadamente 2.100 y en Huesca 2.656. Ahí tienen el Pirineo, tienen unas poquitas más, nos ganan. En Zaragoza también rondas las 2.100. Estamos con Zaragoza, estamos ahí, zarpa la greña, a ver quién consigue localizar más especies, a ver quién gana. Yo estoy poniendo mi granito de arena y, como se descuiden, pasaremos a Zaragoza en número de especies. Y eso, pues bueno, somos competitivos, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, este Día de la Naturación es algo maravilloso, vamos a disfrutarlo y a cuidar la naturaleza. Los astrónomos, me viene también a la cabeza, que nos comentan que puede haber mucha vida por el universo, muchos planetas habitados, estos millones de planetas y todo, pero de momento no se localiza ninguno, y eso en sí mismo ya es preocupante. De eso no tenemos nociones todavía de vida en Marte, ni en Plutón, ni en ninguno de estos extra solares, y eso no es una buena noticia, porque en realidad hace mucho más maravillosa la vida en nuestro planeta. Es muy curioso pensar que en el planeta Tierra todos los ambientes están colonizados, todos están con vida desde el Ártico hasta lo más inhóspito de los desiertos saharianos, por las selvas amazónicas, el fondo de los mares, todo tiene vida en la explosión de vida y de biodiversidad que hay en el planeta Tierra, es espectacular. Sin embargo, nos salimos de nuestro planeta y no somos incapaces de encontrar nada. Bueno, es un misterio. Es un misterio y en sí mismo también es preocupante porque hace mucho más frágil y más único y más delicado el hecho de que estemos vivos, ¿no? Es algo, digamos que excepcional. ¿La vida es algo excepcional o es algo tan diverso como lo que conocemos en el planeta Tierra? Bueno, me parece que nos estamos yendo por las ramas y no sé yo, quizás también me gustaría quedarme después de estas cosas así medio psicológicas y medio esotéricas, pues... Reflexiones de Javier Canela. Reflexiones con que esta mañana preparando el programa abro la ventana de mi oficina y oye, cantaban verdecillos, cantaban carboneros, cantaban los estorninos. Es que hoy nos hemos levantado con muy buen día. Yo creo que hay dos inicios de primavera. Uno el que indica la astronomía el 21 de marzo que todavía está ahí por llegar y otro yo creo que es el inicio que decide la naturaleza y hoy creo que ha empezado la primavera. Los verdecillos, carboneros, estorninos, los gorriones que hoy ya yo desde mi oficina abriendo la ventana ya lo atestiguaban, ¿no? El 21 de marzo también es una fecha interesante porque es el Día Internacional de los Bosques y mira, vamos a adelantarnos ya que hoy casi se nos pasa el Día Mundial de la Naturaleza vamos a adelantarnos al Día Mundial de los Bosques porque es la fecha en la que muchos ayuntamientos y muchos organismos municipales pues celebran el famoso Día del Árbol. Entonces vamos a ser previsores, señores vamos a preparar bien el Día del Árbol porque es algo muy importante educar a nuestra juventud y entonces eso se hace con colegios muchos ayuntamientos pues acuden a establecimientos como el mío a buscar pues plantas autóctonas o incluso plantas de jardín para plantar en algún sitio indicado para ello y eso digamos que es para que nuestra juventud y los más pequeños interioricen la importancia de cuidar el medio ambiente, de cuidar la naturaleza y de su importancia, ¿no? Hay ayuntamientos que ya lo han celebrado porque además aunque sea, digamos, formal el día 21 de marzo cada ayuntamiento acopla este Día del Árbol a sus necesidades prácticas, ¿no? Entonces, por cuestiones prácticas, y eso está muy bien se amoldan a un día o a otro Bueno, ya ves que he traído un poco del batiburrillo aquí Hoy además no he pensado hablar de todo esto, ¿eh? No No, hoy he pensado hablar de olores y de rosales y de plantas olorosas y bueno, pues nos hemos derivado por ahí ya no nos va a dar tiempo a hablar de mucho de todo eso Lo podemos introducir de alguna manera Bien, si quieres, incluso nos podemos quedar con alguna curiosidad que había recopilado yo para comentar estas que engancha para que la gente, bueno, se le diga ¡Qué cosa más curiosa, ¿no? A ver Pues el hecho de, bueno, para que se emplean para que las plantas, que es lo nuestro, emplean los olores fundamentalmente para atraer insectos para que los insectos procuren la polinización digamos que acerquen el polen hasta los órganos femeninos de la planta porque las plantas, como no se mueven las pobres pues lo tienen un poco más complicado y necesitan ayuda y ahí están los insectos para aportar esa ayuda ¿Qué hace la planta? Pues les proporciona algo de alimento y para guiar a estos insectos pues les proporciona esos olores que los atraen, ¿no? Esto en sí mismo ya es curioso pero piensa que algunos cuando pensamos en el olor de las plantas que atrae todo el olor de los claveles, de la rosa también hay plantas que son capaces de oler muy mal también para lo mismo hay algunas plantas que huelen a carne podrida Sí, lo has oído bien Pero, como te lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque emplean moscas insectos que viven de la carne en descomposición y entonces los engañan y les dicen oye, que aquí hay un animal que se acaba de ir al otro barrio y entonces acude la mosca a ver qué pasa por allí y poliniza la planta ¿Ves? No todas las plantas emplean las mismas técnicas Otras plantas, por ejemplo también emplean olores para lo contrario los ajos los ajos huelen de una forma que por lo visto repele a los insectos entonces emplean los olores no para atraer insectos sino para persuadirlos de que el ajo no es un buen comestible para ellos Hablando de ajos vamos a hacer un inciso aquí no sé si escuchaste el otro día estuvimos con Manuel Barrau y nos habló del ajo negro que tiene muy buenas propiedades y que es bueno pues el triple si el ajo blanco es saludable pues el ajo negro el doble o el triple ¿lo has probado? pues no lo he probado yo me quedo con el ajo morado tradicional que es buenísimo pero oye tú estás muy bien esto de los ajos bueno aquí tenemos una compañera en redacción que todos los días desayuna un ajo un diente de ajo de hecho en Alemania están muy de moda las píldoras de ajo que también le quita un poquito de poesía porque eso de tomarte una pastilla una cápsula de ajo yo creo que es mejor un buen alioli o una buena ensalada con un ajo que es un rebustillo aunque el aliento bueno ya sabemos dónde va a parar no pero bueno dejando de lado el aioli de verdad es muy saludable muy recomendable ya lo probarás y me cuentas y alguna curiosidad más bueno vamos a nombrar una curiosidad fascinante es una de las que más a mí me ha maravillado en el mundo vegetal y tiene que ver con una planta más bien humilde de flores poco llamativas una planta que pasa muy desapercibida es una silene las silenes son de la familia de las cariofiláceas hay alguna muy conocida como las collejas las silene vulgaris que las collejas se preparan en tortilla pues un pariente de estas collejas es la silene otites que es una planta pues la verdad que no tiene nada especial llamativo he traído a ver sí aquí está alguna fotografía de la planta para que la puedas ver tú aquí ya ves que no es una planta especialmente llamativa y por qué es excepcional esta planta yo te explico a mí esto me maravilla es que me alucina porque emplea también como muchas otras los olores para atraer insectos y esta lo ha llevado al extremo de forma que huele distinto por la noche sí a por el día o sea tiene varios aromas distintos la misma plantita ridícula que vemos aquí oye que curioso olores distintos porque atrae insectos distintos por la noche y por el día por la noche atrae a polillas nocturnas y es del muy del su aroma y su olor es muy del gusto pues de determinadas mariposas nocturnas del tipo polillas y cuando se hace de día cambia su estructura bioquímica y emite otros olores distintos que atraen a mosquitas y microlepiduterios diurnos y se llama sileneotites es una especie de colleja por así decirlo pero pero no me digas tú que ya en sí mismo el hecho de que una planta sea capaz de emplear olores para atraer insectos que faciliten su polinización es interesante y donde encontramos esta planta por ejemplo aquí está en los secanos en nuestros montes en montes de secano en cualquier paleocanal de la zona del plano de Alcañiz por ejemplo no es una planta si la sabes conocer demasiado complicada no es una planta rara eso sí pasa desapercibida por lo que te he comentado no tiene especial no es muy llamativa que digamos ¿por qué? porque emplea otras armas hay plantas que emplean los colores las amapolas fíjate tú tienen un un tren hay una zona de aterrizaje para insectos que les da a ellos que es un fogonazo diciendo aquí estoy ¿no? para atraerlos y emplea más el color que el olor pero esta silene si la ves en esta fotografía que te he traído a ti pues la verdad es que no tiene pétalos llamativos no tiene colores entonces emplea el olor y ha llegado al extremo de ser capaz de cambiar el olor a lo largo del día y de la noche para atraer al mayor número de diferentes tipos de insectos ¿qué te parece? Pues muy interesante y muy curioso bueno pues con este tema que nos ha introducido hoy Javier Carela sobre las plantas sobre los olores que atraen a diferentes insectos y aparte pues con esa reflexión con el día mundial de la naturaleza para que cuidemos nuestro medio ambiente Javier Carela feliz día de la naturaleza y muchísimas gracias por venir al programa gracias a ti Nieves de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza